Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús Y luchando por traer almas a la luz Tardos encendidos mil vienen contra mí Mas yo sé, por la fe venceré aquí Oh si quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor Y en aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Y en servir al Salvador por los valles voy Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos obtendré, nunca faltará Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá Oh si quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Ya pasó todo afán, todo mi pesar A la luz, Él me sostendrá Y en aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Y en aquel gran día yo he de cantar